Himno de la rondalla mayor de Costa Rica, versión 2022. Mujeres voz alta. Buenas noches, les saludamos, les traemos nuestra alegría, integrante de la rondalla mayor de Costa Rica, les cantamos, les alegramos, les hacemos divertir. La rondalla me saluda y le brinda su amistad. La rondalla me saluda y le brinda su amistad. Voy a hacerlo con el piano. La rondalla me saluda. La rondalla me saluda y le brinda su amistad.